Si me acerco y el pibe está holdeando esa puerta y me dispara, si que yo me acerco, alguien tiene que regalar una sub, pero te apuesto la vida entera. Y después, ah, tenemos que ir al búnker también, esta la voy a pasar un laburo para hacer esto, tengo que revisitar todos los lugares y los flash drives, vamos a salir en modo looteo, pero vamos a salir de día. Hay mucha gente de España, ahora en este momento no sé, pero en YouTube es increíble la cantidad de gente que me mira de España. En Division me acuerdo cuando subía solamente a Division, el 60% de la gente que me veía era toda España, boludo, todos allá. Otro tanto por ciento era de México. Me acuerdo que de acá de mi país me miraba, creo que ni el 1%. Ponerle 0,6 o algo así. Qué gracioso. Lo que siento me va a comer el otro spawn de acá. Bueno, tenemos que encontrar morfinas. Tres. Ese va a ir ahí, a donde disparó, para ver si mató a algo, a un jefe o algo. Sale buena, es... Una misión. Hay que revisar ese pibe. Vamos a bajar, tengo ganas de bajar abajo, ¿eh? Lo que bajar para arriba, está complicado. Very complicated, creo. Seguramente este pibe viene por abajo a lootear Market. Estoy en el edificio de Market, ¿verdad? Creo que sí. Que pasó alguien por Arruttos acá, pero no sé si era Scout. ¿Qué mierda será ahora? Sí, es Scout. Hijo de puta, ¿o no? ¿Le habrá rebotado en la cara? ¿En el casco? ¿Qué? ¿Qué? La puta madre, boludo Bueno Y me pega Y me pega El último tiro, boludo Díganme si esto no es una idea de millones Apretar tabulador Apretar y con el 1 Que te ponga el overall Apretas el 2, que te ponga el gear Apretas el 3, que te ponga el Así no tenés que estar apretando el menú Y venir acá arriba Y apretar a ver qué vida tenés Qué te falta, qué te está pasando Tenés que apretar el tabulador Y venir acá arriba Dale, boludo, algo tan simple Millones de dólares en esa idea ahí Me voy a fijar el Paypal A ver si ya entraron Concha de la lora, ¿no? No puede ser tan tosco el menú de este juego Nice Nice, perfecto ¿Sos de Uruguay también, Puma? No, no De una falta de respeto esa encuesta, ¿eh? Voy a ir por abajo Apuesto que hay una rata acá ¡Ay, amigo! Me acabo de dar cuenta que... ¿Qué te acabo de dar cuenta que hay una rata ahí abajo? Hay una rata ahí abajo Hay una ratita ahí Hay una ratita ahí Hay una ratita ahí Hay una ratita ahí Hijo de puta, boludo Ahí lo que es peor Que no tengo protecciones, bueno ¿Dónde estaba este pibe? Ah, seguro estaba ahí Me tiró la granada, ok Debe estar... A ver Si me acerco Y el pibe está holdeando Esa puerta Y me dispara ¿Sí que yo me acerco? Alguien tiene que regalar una sub Porque yo no lo voy a regalar Pero te apuesto la vida Entera, ¿eh? ¡Qué asco, boludo! ¡Claro nada! La tiré re mal, creo Me pegó en un cosito, boludo No me quería acercar tanto Porque estaba... ¡Qué asco, boludo! De player ¡Ay, son dos, boludo! ¡Me estás cargando Que son dos pibes! Nah, andá a cagar, boludo ¡Qué ratas de lorto! ¡Qué asco, boludo! Creo que eran tres ¿En serio? Amigo Solo una cantidad de pibes ¡Y no bullean! Nada, nada El otro me va a venir a buscar por otro lado Lo va a hacer No lo vi, ¿de dónde me disparó? No lo vi, ¿de dónde me disparó? Ah, está en el fondo Creo, ¿no? ¡Gracias! Está en el fondo y no lo veo, ¿eh? Tengo uno arriba. Son nefastos, ¿eh? No veo al del fondo. No lo veo. Se ve tan negra la pantalla que no lo veo, boludo. Lo estás cargando. No lo ves porque estás tumbado. Ok. Bueno, uno se fue para las casas. Me falta matar a los otros dos. El problema, ¿sabes qué? Es que no tengo protección, boludo. Y estos pibes están recontra armados. Pero en ese momento ya, en este ratito, ya tiraron... Ya lootearon al compañero y llevaron todas las cosas, boludo. No. 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 He leteado otro Por macabro Ya les agradezco, sorry Me falta uno, eh El tercero es el que me va a matar, mirá, boludo El tercero es el que me mata No, van a quedar campeando los cuerpos ¿Por qué? ¿Por qué son así, boludo? ¿Cuánto me falta de coso? 60 segundos Tengo hidratación, tengo Ok Le estoy jugando piquear y disparar Porque no tengo protecciones, man ¿Será que hay otro? Shhh Voy a escuchar algo arriba Completa la puta mission, mollo No, no, no Queda otro más Lo raro Que ese pibe Me está dejando lootear Capaz se fue Holy shit Boludo Esta madre Menos mal que encontramos bebida para tomar La férula No la vi Estaba en el otro coso Aquella puerta me tiene nervioso Bien, yo creo que me voy a la mierda Y reiniciamos esto, boludo Ok, es un escape Ok No saben si está activada No saben si está activada la extracción No tengo idea, boludo No sé por dónde es Maragua Madera, sí, los pasos son un Es un escape Está desactivada Fuck Tendrás saber dónde era que se activaba eso, boludo ¿Está activada? Ok Me queda tiempo Me queda tiempo todavía No sé si es por acá O es por la parte de abajo Fuck Voy a tomar el ibuprofeno Qué asco, boludo Hasta que no me prende esta parte de abajo Es la segunda vez que entro acá A esta zona La escalera abajo Ok ¿Será que yo no revisé el cargador esto, eh? Holy shit Creo que acá es a la izquierda, ¿verdad? No me equivoco ¿Ya ves al pouch? Sí, pero ya lo tengo ocupado al máximo Voy a usar solo cuatro espacios No más GG Amigo Se fueron Pa' la casa Esos Esos pibes Holy shit Reserva Nocturna Uy Estamos bastante bien equipados, eh Holy shit No tenemos buenas balas en el tercer cargador Pero Va pa' ahí Entonces, bueno Me libré de De la internet poronga Por antenita Que me ayudó bastante, obviamente, ¿no? Porque fue ahí donde arranqué a hacer los directos, pero La tuve Desde el 18 de noviembre me instalaron la otra La otra internet Me acuerdo exactamente la fecha Bueno, acá podemos ir snipeados, eh No me gusta nada este cruce acá, bolu Acá el otro día me mataron, bolu No sabía que había una subida ahí Escuché gente pasar Y me mataron por ahí, bolu Desastre Las chaquetas van a ser mis mejores amigas ¿Cómo se llama la llave que te tocó? R-B-T-B Siguien caminando arriba Let's fucking go, bros Tiempo de matar al boss Eh Dejame ver si se agarra a piñas con este otro Porque no quiero ir Pelearme con el boss Que este pibe me agarre Espío al negro Frente de marcada Ok ¿Esto qué mierda es? Un consolador, boludo Ah, capaz que se movieron Los NPCs me escucharon a mí Por eso se movieron Ah, ¿pueden estar abajo los NPCs también? No, ya confirmamos que están arriba Ah, no, eso es un player Eso tiene que ser un player Esperan haber traído Lástima no tener granadas para limpiarlo ¿Te vas a quedar sigo con la visión nocturna? Sí, amigo La... Los painkillers y las visiones nocturnas Es macabro ¿O tengo el pibe este todavía acá? No sé qué onda No entiendo nada ¿Entonces no era el boss? Porque si no se tendría que haber armado Ah, pero ellos corren de edificio a edificio, ¿verdad? No sé qué está pasando, sinceramente Sé que hay alguien Que se vino Ok, eso fue en el edificio del frente Sé que hay alguien que se vino Y se llevó todo lo que había en... En cosa, ¿eh? En las tarjetas gráficas Gasté una bala nomás En este cargador, ¿verdad? Porque sí Sí, ah, fue el del NPC Marcadas en este edificio Amigo Me da vergüenza decir Pero no me sé todavía las marcadas de este mapa ¿Eh? El juego tampoco Estos marques ya se lo habrán comido Pero Entre dos panes Muerte en la entrada Más del asunto, sí Realmente fue el pibe este Que se Metió a lootear acá Oh, linterna Nice Ah, esto es de la culata, ¿no? Creo que sí No sé si me sirve para algún crafteo eso Pero lo voy a ayudar igual Necesitamos encontrar meds Vamos a revisar allá ahora Porque necesito Para craftear Esta cosa, ¿cómo es? Ah, fax No hay nada acá, ¿no? Vamos a revisar esto Ah, creo que acá arriba Tengo cosas médicas también Por acá Oh, shit No sé si pasan las balas ahí, boludo Dios Sí, están muy Están muy pehuelas Las raids Yo qué sé Es Por ahora vamos en la Arrancando la Acelerando todavía El hardcore Estamos en tercera No, en segunda recién Después cuando ya tengamos Algo más de equipamiento Que tengamos Cositas Ahí ya vamos Un poco más lanzados Pero estas raids Están bastante chill Bueno, chill Hasta que no estén más chill Dale, tremenda caja No va a tener nada Más lenta Más lenta de lo que pensaba La bala ¿Dónde amaneció? Creo que en el otro edificio Hay gente Es mal timing Que yo me ponga a lootear Esto justo Y venga corriendo Va a pasar Esta rata de mierda Sorry, bro Pero dio la casualidad ¿Le pegaste a la luz? Sí, le pegé a la luz Oh Además Che, pero qué dejó La leche en el fuego Este Con el apuro Que venía, boludo Locura Y se da la verga Se me corta la leche Ah, se me vuelca la leche Si es algo bueno Creo que podemos vender esto No me acuerdo ¿Eh? Qué burrido Ese es un player Player scan Hola, abierto Capaz que venía compadeste ¿Eh? Creo que era compadeste ¿Cómo estás, man? ¿Todo tranquilo? Bueno, esas raids Bastante bien hoy Bastante bien Hemos tenido un par de muertes Nomás Una por error Bueno 100% mío Guardo este cargador vacío abajo Esto está lleno Y creo que tengo un par de porquerías acá Esto es fuck it No sé por qué tengo esto Creo que estoy escuchando a alguien SKS El otro no sé qué es Va a ser una K Sin silenciador Ok Están peleando ahí Vamos a lootear acá Me estoy limpiando el mapa Acá no queda nada Una batería recarregable Para tradear por una ADAR Soy The Aspirator Me dicen Voy para el chat Sí Estás jugando Hardcore Sí Parto Oh Au Nice Se va la chota Te digo Llega tren No sé si apurar tren O Esperar Y salir por el pozo Bueno Esto se va a la mierda Eso no lo voy a usar para nada Bueno, esta creo que hay un par de cosas ¿No? Activando el bunker Puede ser el bunker también Ahora que está el tren En el silenciador ¿Se escuchó que abrieron una mochila? ¿En serio? No escuché ¿Dónde hay mochila acá? Arriba creo Bueno Ahora que estoy decidiendo Qué hacer Si me voy por tren ¿Cuánto falta para tren? No demora mucho y se va Podríamos ir por tren Bajar un poquito de hidratación Pero tenemos hot rod Ok Va a ser medio jugueta esto Porque se escuchaban tiros de ahí hoy Creo que es mi muerte acá Pero fuck it Creo que vamos a llegar medio justo con el tren ¿No? No No Estoy en cuenta ¡Suscríbete al canal! Eran dos Eran dos Ok, eran en el PC Maté a uno y salió el otro, boludo Me está jodiendo No veo dónde están, man Lo que pasa es que justo voy a cruzar acá En un lugar abierto Me la van a dar Bueno, tenemos que afinar puntería, eh Let's go ¡Suscríbete al canal! Escucho el tiro en mi cara, eh En mi cabeza Lo estoy sintiendo Lo estoy sintiendo Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo Lo escucho Lo siento Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Vamos Amigo Justito Rodríguez me dicen ¡Joder! ¡GGS! ¡Nice! Hermoso, hermoso ¡Uy! Me acabo de tomar un mate frío Voy a ir directo para el baño ¡Linda, linda, linda, linda! ¡Chichi! ¡Ni! ¡Chichi! ¡Chichi!